Hola a todos y bienvenidos al episodio 2 responsabilidad única antes de empezar no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y regalarme un like si te gusta este vídeo hola continuando con esta serie de vídeos acerca de la responsabilidad única quiero hacer una aclaración en el vídeo pasado dije voy a crear una sobrecarga no sé qué me pasó me sobrecargue hecho pero una sobrecarga es cuando tenemos métodos con el mismo nombre pero diferente número de parámetros o tipos de parámetros entonces para hacer la aclaración y continuemos ahora vean que aquí todavía tenemos todos los system y vamos a empezar a quitarlos porque no deberían y veo aquí una otra una responsabilidad que es el menú si cambia el menú deberíamos cambiar el controlador de juego que como dijimos él se encarga solamente del ciclo de vida del juego no cierto entonces vamos a llevar esa responsabilidad a una nueva clase vamos a crear acá en el paquete juegos clic derecho new class una clase llamada opciones de menú pero como estas opciones los podemos manejar como si fueran unas especies de constantes vamos a trabajarlos con un tipo especial de clase de java que se llama en un aquí vamos a imprimir o mejor dicho vamos a tener las opciones de menú y que ella sea la que se encargue de imprimirlas vamos a cortar ese método para llevarnos lo vemos que sigue apareciendo error eso es bueno porque aquí sabemos él nos marca dónde tenemos que imprimir el menú y voy a poner esto por aquí antes de imprimir el menú pues voy a hacer unos cambios para poner esto público obviamente antes de esto tenemos que definir las opciones de menú aquí vemos que las opciones de menú tienen un id y un identificador empecemos definiendo estas variables entero hay d escripción vamos a crear un constructor clic derecho generar constructor le decimos que va a recibir estas dos valores para inicializar nuestras variables definamos aquí nuestras opciones o nuestras constantes vamos a tener estas tres que tenemos acá pero hay una que en que no está aquí que es la la opción indefinida que es cuando yo ingreso cualquier número entonces vamos a trabajar con esa de primero indefinida y esto hay que pasarle estos valores la indefinida traemos la como menos uno y esta clase son especiales esta es en un digamos las opciones que definamos acá se podrán trabajar como si fueran constantes pero con la ventaja de que como pueden darse cuenta le podemos definir atributos internos a cada uno de ellas al igual que métodos a pesar que en este caso tenemos un método público estático que es como un método obviamente de la clase pero también podríamos definir métodos normales que serían de cada una de estas opciones o de cada una de estas constantes por llamarla de algún modo sigamos con la de terminar juego vean que las escribo como si fueran constantes porque de cierta forma lo son cero y terminar luego seguimos con encender sable es uno y finalizamos con apagar sable con el valor 2 con el valor 2 ahora vamos a poder concentrarnos en el método de imprimir acá en este método lo podemos llamar desde acá pero yo no quiero trabajar con system.do.print porque estamos trabajando directamente con la consola y para eso ya tenemos un controlador de consola podemos vernos tentado en crear aquí un atributo, una variable de tipo controlador de consola y usarlo pero ya que voy a trabajar un este desde acá y acá ya existe un controlador de consola entonces digamos que este señor recibe este método recibe un controlador de consola y que va a imprimir todas las opciones del menú entonces cambiémosle el nombre porque va a imprimirlo toda pero recuerden que esta no está acá entonces excepto esa le vamos a llamarlo entonces para refactorizarlo clic derecho refactor rename y le llamamos algo así como imprimir opciones de menú excepto indefinido que diga claramente lo que va a hacer y acá ya podemos usar el controlador de consola entonces en vez de usar esto vamos a decirle punto imprimir y necesitamos que imprima con salto de página entonces que lo haga con este y cambiamos este y por opciones para que se vean mejor lo mismo lo hacemos con esta última parte ¿por qué no estos? porque yo no sé si con el tiempo voy a agregar más opciones entonces quiero que sea de alguna forma dinámico por lo cual voy a quitar todo esto y voy a usar un valor un método que se llama values que es del propio pues del de del enún que me devuelve estos valores vamos a usar strings esto nos devuelve un array entonces en java hay una clase de utilidad utilidades que nos permite transformar un arreglo en un string o en un flujo por decirlo así ya con esto podemos hacer filtros y una serie de cosas pues en este caso vamos a hacer un filtro y a través de una expresión lambda vamos a decir que a que va a representar todas estas perdón vamos a llamarlo o de opciones que todas estas opciones van a a ir pasando una por una y voy a decir que la que me filtre todas las opciones que sean diferentes a indefinida y que por cada una un for each tome el controlador de consola y lo imprima con un salto de línea pero que va a imprimir vamos a darle un enter acá para ver mejor que vamos a imprimir ahí entonces vamos a coger ah bueno aquí creo que me falta algo voy a borrar aquí por cada for each yo tengo que decir cierto que cada opción de menú ponerle cada opción aquí opción como para que leamos mejor cada consola usamos la consola para que por cada opción impriman que entonces podemos aquí concatenar descripción y id pero vamos a decir para para ejemplificar lo que les mencionaba que aquí podemos usar métodos o a juntarle métodos a cada una de esas constantes uno que se llame get información información no existe entonces lo podemos crear acá private perdón public string get información que lo que va a hacer es retornarlos es retornarnos el id concatenado con la descripción ahora usemos este método acá por cada imprimir menú lo vamos a reemplazar por imprimir opciones de menú y le vamos a pasar el atributo consola lo mismo vamos a hacer acá ¿por qué lo hice aquí directamente? porque hay algo en Java que se llama importa import estáticos que lo podemos hacer acá y eso nos evita tener que hacer algo como esto esto es válido pero también hacer el import estático aquí inteligen nos ayuda diciendo que podemos hacerlo a través del alt enter con alt enter él nos hizo el import estático y él de una vez nos corrigió el primero si queda más fácil de leer con esto terminamos este video y seguiremos modificando lo demás en los siguientes videos aunque aquí me dice que hay un error no lo veo ah bueno aquí falta borrar un punto y coma y con esto terminamos no olvides que cualquier comentario opinión o duda que tengas es totalmente válida y la puedes dejar acá abajo en la caja de comentarios no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo